Los batidos verdes mucha gente acostumbra hacerlos, pero hay nuevos estudios de evidencia que hablan que los batidos verdes sin frutas, pero si doctor yo le pongo manzana, doctor yo le pongo plátano, yo le pongo naranja. Hoy vamos a ver por qué es importante que los famosos jugos verdes que están aquí no tengan frutas dentro del jugo verde. Que no tengan frutas dentro del jugo verde. Y si a usted le gusta mi pizarra, ahí están los números de teléfono si quiere conseguir una exactamente igual. Vamos, batidos verdes sin frutas. Pero ¿por qué doctor batidos verdes sin frutas? Vamos para acá, a ver. La idea es hacer el batido verde y comernos la fruta aparte, que sería lo ideal. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo con una fruta que es muy buena, que es la manzana. Y este es un estudio bastante interesante. ¿Jugos verdes? Perfecto, pero no licúe la fruta dentro del jugo verde. Cómase aparte. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, este es un estudio bastante interesante que habla de agotamiento y alteración de la fibra. Cuando licuamos la fibra de las frutas y efectos dietéticos sobre la saciedad, la glucosa en plasma y la insulina, que es lo que tanto critican, que la fructosa sube la insulina porque aumenta la glucosa de golpe, siempre y cuando sea jugo, pero cuando está con la fruta, eso realmente no puede suceder. Y de paso, nunca nadie comiendo frutas se va a enfermar. ¿Por qué usted no avanza a comerse 30 plátanos, 200 uvas, 500 mandarinas y 30 mangos en un día? Pues, usted máximo se avanzará unas 10 uvas. Nadie se va a morir comiendo frutas. A nadie le va a dar diabetes, excepto que coma una cantidad exorbitante de frutas. ¿Qué no se puede hacer? Ahora, ¿qué pasa con las frutas si acostumbramos a hacer jugos verdes? Hagamos un ejemplo. Si ustedes pueden ver, tenemos 50, 60, 70 nivel de glucosa en un lado y minutos después de la comida. Primerito, lo que hicimos fue hacer que esta persona se coma una manzana. Se come la manzana y miden los niveles de glucosa a los 30, 60, 90, 2 horas y más o menos hasta los 180 minutos. ¿Sí estamos claros? Y vean, como la glucosa sube hasta 90 y luego baja, pero no baja menos de 65 entre 65 y 70. Es decir, no produce una hipoglicemia porque la fibra sostiene que la glucosa no suba de golpe y la insulina le baje, pero hasta el piso, hombre. No baja al piso. Baja más o menos, casi un poquito menos del nivel que empezó la persona antes de comerse la fruta. Manzana. ¿Por qué no poner dentro de la licuadora? Vamos a ver. En cambio, ahora vamos con esto. Con el jugo de manzana. ¿Qué pasa con el jugo de manzana? Vamos a ver el cuadro. Le damos a la persona jugo de manzana y miren lo que sucede con la glucosa a pesar que muchas veces licuamos con la fibra. Pero en este caso le dimos solo jugo de manzana sin fibra. Miren, sube la glucosa, pero miren cómo baja la glucosa casi hasta el sótano. Y esa hipoglicemia va a hacer que usted tenga hambre, que aumente la insulina y suba de peso. Pero se tomó el jugo. No se comió la fruta. Por eso no es conveniente poner jugo de frutas al batido verde, sobre todo sin fibra. ¿Estamos claros? Perfecto. Vamos con otro ejemplo. Ahora le vamos a hacer así. Miren. ¿Y cómo se oxidó tan rápido? Esta es papilla. Y si ven detenidamente, no es una papilla sin cáscara. Es una papilla con cáscara. Y esto es lo que pasa cuando usted hace el batido. Ojo. Esto es lo que pasa cuando hace el batido. Vamos a ver. Miren, en cambio, cuando se hace el puré, igual el puré, miren, logra bajar casi, casi a 60. Es decir, si yo me tomo el jugo verde con manzana, a pesar que tenga cáscara, va a subir la glucosa y luego va a bajar casi hasta el sótano. No, sí, no como el jugo, pero a pesar de que tenga fibra y como está licuada, va a bajar. Entonces, el jugo verde me está beneficiando, no, si usted le pone fruta. En este caso hablamos de la manzana. Ya vamos a ver del plátano y ya vamos a hablar de otras frutas. Perfecto. Ahora bien, estos investigadores hicieron algo interesante. Dijeron, perfecto, ¿qué pasa si nos comemos, si nos tomamos el jugo o nos comemos, en cambio, la compota o el puré de manzana, pero despacito, poquito a poquito? Miren, este es el siguiente estudio. Cuando una persona se come el puré rápido, es decir, rápido, 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 igual, la glucosa baja es el azul, casi baja al piso. Pero dijeron, perfecto, comámonos la compota ahora en 17 minutos, lento. Igual baja, pero no baja tanto. El ideal es comer la fruta, ni el jugo, ni la compota, el jugo peor, ¿no? Ni el jugo, ni la compota, a pesar que tenga fibra. ¿Estamos claros? Por eso, un jugo verde debe tener, vamos a ver, vegetales que usted quiera. Apio, espinaca, perejil, cualquier verdura verde. Verdura verde es la base del batido. En este caso, vamos a poner unos pedacitos de espinaca en nuestro jugo verde. Pueden ser dos o tres vegetales. En este caso, vamos a poner los apios con hoja todavía. Vamos a poner los apios con hoja. Si estamos claros, hasta ahí estamos. Pero no se le ocurra meter la manzana aquí. No, 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 no. Déjenle la manzana acá. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Sí, y vamos a hacer el licuado. ¿Cómo se hace? Primero, el batido verde tiene primero verduras. ¿Sí estamos claros? Luego tiene frutas. Y luego tiene, se le puede poner un poco de sal, si quieren, o pimienta y especies. Verde, frutas y especies. Pero la fruta no le meto aquí. La fruta le dejo acá. Puedo poner pimienta, alguna cosa, sal, si le gusta. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Vamos a licuar. Recomendación. El batido verde le va a hacer en las licuadoras viejitas. No en las licuadoras de esas que son turbo y licúan hasta el aire, hombre. Porque estropea más la fibra. En las viejitas, no le hagan esos super extractores. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Entonces, cojo mi batido verde. Le voy a poner aquí. Con fibra completa. Ahí está el batido verde. Vamos a poner el batido verde. Perfecto. Si usted quiere, puede ser el batido verde. Pero, como habíamos visto que la compota de la manzana o el jugo de la manzana crea una hipoglicemia, voy a hacer esto. Me tomo el jugo y me como la manzana. Me tomo el jugo verde y me como la manzana. No la manzana en el jugo verde. Porque necesito la fibra de la manzana. Y ustedes vieron que la manzana, miren, es interesante. La manzana mantiene el nivel de glucosa estable. De ahí puré, jugo, todo hasta el piso la glucosa y mucha insulina y eso va a causar problemas. Ahora entiendo por qué la gente decía, es que doctor, me tomo el jugo verde y me sube la glucosa. Doctor, me tomo el jugo verde. Qué raro, pero no le meta la fruta, hombre. Peor naranja. Mejor, tómese el jugo verde y cómase la naranja. Tómese el jugo verde y cómase el banano, guineo o plátano, como le decimos aquí, así. Pero no le meta aquí ni la manzana ni el plátano al jugo verde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué frutas puedo ponerle al jugo verde sin que pase esto? ¿Sí estamos claros? Vamos a ver, vamos a poner la siguiente. Si usted hace un batido de plátano, ¿qué es lo que dice la evidencia? Plátano, no estoy diciendo batido verde. Sí, vamos a ver qué le podemos poner al batido verde. Vamos a ponerle. En este estudio hemos demostrado que la ingesta aproximadamente de uno a dos plátanos al día puede reducir significativamente la glucosa en sangre en ayunas en voluntarios normoglucémicos. O sea, no tienen problemas de glucosa alta en un 10% dentro de las cuatro semanas posteriores al estudio y los niveles continuaron disminuyendo incluso después de lavado, o sea, después que estuvieron en el hospital los pacientes por un periodo de ocho semanas. Yo no sé que a alguien se le ocurrió, hay un médico, Koyak, ¿se acuerda del detective Koyak? Que decía que esto es basura, que esto no sirve. Ahí está el estudio. Es un estudio bastante interesante. Ahora, no le ponga este aquí. Una cosa es comerse el plátano completo y la manzana completa y otra cosa es hacerle puré. Comas, es decir, quiero el batido con plátano, esto y esto. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, ¿qué frutas podemos ponerle al batido verde? Sin ningún problema. La fruta que podemos poner al batido verde son estos. Las famosas bayas o frutos rojos. Sin ningún problema. Son las más bajas en fructosa. No van a subir la glucosa y tienen fibra. Entonces, el batido verde vendría a tener tres cosas. Vegetales que usted quiera y luego frutas. Las frutas que le puedo poner al jugo verde son arándanos, mortiños, moras, frambuesas, cerezas, lo que usted quiera. Vamos a ponerle, en este caso, vamos a ponerle los blue berries, si estamos claros. Y vamos a poner una partecita también de cerezas. Estos no hay ningún problema que se licúen. Frutos rojos, ¿estamos claros? Y eso es algo que la gente tal vez no tenía conocimiento. Y no se hizo batido verde, se hizo medio rojo. Ahí está bien. Es decir, con frutos rojos. Importante. Si estamos claros, no con naranja, no con manzana, no con plata. Frutos rojos no hay ningún problema. Ahora me saben preguntar, doctor, ¿y qué piensa del mango? El mango es la mejor fruta para un diabético. Pero un mango no puede comer un diabético no porque el mango sea malo, sino que usted está tan mal manejado metabólicamente y nutricionalmente que el médico le prohíbe la fruta porque hasta la fruta le hace daño, hombre, porque... Es que las frutas tienen mucha azúcar. Por favor. Ya cuando oigo eso, me indigna. Ahora, si su médico le dice que la fruta tiene mucha azúcar, vea, cambia de médico inmediatamente. Cambia de médico. ¿Cómo va a tener la fruta mucha azúcar, hombre? Excepto que se coma 300 mangos, pues. O se tome jugo de mango, sí. O se tome jugo de manzana, sí. O se tome licuado de plátano, sí. Pero mangos no. Miren lo que dice el mango. Este es un estudio bastante interesante de la Comprehensive Review in Food Science and Food Safety del 2008. Miren lo que dice. Se ha sugerido que la mangiferina reduce los niveles de glucosa del mango en sangre al inhibir la absorción de la glucosa en el intestino. ¿Dónde está que el mango tiene mucha azúcar? Ah, pero el chocolate. Ah, pero el pan integral. Cada tres rodajas, siete gramos. Ah, pero ¿qué más? En los jugos, las papas fritas que tienen azúcar, la salsa de tomate que tiene azúcar. Eso sí tiene azúcar. Esto no. El mango es muy seguro. Pero si usted está mal controlado su diabetes, solo con pastillas, comiendo todo pero poquito y caminando una hora diaria, aún mayor de 50 años mandarle a caminar una hora diaria, sí que ser miserable, hombre. O sea, es del colmo, pero se acaba el poco músculo. Y encima le retiran la fruta. Pregunta, ¿usted ha visto alguna vez un mango con información nutricional? Que digan colesterol, que digan sodio, que digan grasas. ¿Por qué no tiene el mango? ¿Por qué la manzana no tiene información nutricional? Porque no le han puesto ni le han sacado nada. Es decir, su médico le quita esto, le quita los jugos verdes porque dice que tienen mucho hierro y porque tienen mucho azúcar y le manda a comer un montón de porquería que venden en supermercados. Pongámonos de acuerdo. Entonces, en resumidas cuentas, los jugos verdes, tres cosas. Verduras que usted quiera, fruta siempre y cuando sean frutos rojos, si estamos claros, y le puede poner limón o le puede poner alguna esencia para que dé más sabor. Si es que quiere consumir manzana, naranja, plátano, va a ser esto, el jugo verde y la manzana, el jugo verde y el plátano. Se puede mezclar en el jugo verde, frutos rojos, sin ningún problema. Y le puede poner alguna esencia, algún polvito de pimienta o algo que le dé sabor. Perfecto. Lo nuevo ahora es jugos verdes con la fruta aparte. Si usted quiere más información de estas cosas, de mejorar su estilo de vida, que usted se pueda, siendo diabético, se pueda comer mango, siendo diabético, se pueda comer plátano y sin medicación y todavía la glucosa baje, aquí están los teléfonos. Si su médico le quita la fruta, le quita los batidos verdes, pero sobre todo le quita la fruta, quiere decir que está tan mal manejado, solo con pastillas, que hasta la fruta le hace daño. Y la fruta no tiene información nutricional porque no la han puesto ni le han sacado nada. Es completamente saludable y natural. Aquí están los teléfonos si usted quiere más información. Ya regresamos. Aquí en Hace un Nuevo Estilo de Vida. Queridos amigos, gracias, gracias por seguirme en YouTube. Si le gusta este contenido, denle like aquí, exactamente aquí. Si usted quiere más información, suscríbase y denle a la campanita para que le llegue la suscripción y esté atento al contenido que vamos sacando. Pero si quieres tener más información de lo que estamos procesando y de lo que estamos sacando, píquela aquí. Gracias por seguirnos en YouTube. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Yo te cuido.